9 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Tomamos contacto con la calle, con San Juan de Miraflores, con Mariano Calvera. Mariano, buenos días, adelante. Gracias, Ricardo. Compañeros, directo en directo, puente Uma Marca, ubicado en San Juan de Miraflores. Denuncia que nos llega a través del rotafono de RPP. Este puente nos indica que hace dos días que ha sido clausurado para hacer un tipo de mantenimiento a cargo de rutas de Lima. Sin embargo, la gente a esta hora está cruzando por en medio de la Panamericana Sur. No están respetando, digamos, el siguiente puente que hay que mencionarlo. Está a unos 500 metros. Están cruzando, incluso hay personas que se quedan atrapadas en la verma de esta vía rápida, justamente por la velocidad de los vehículos y no pueden cruzar arriesgando su vida. Vamos a conversar con una de las comerciantes que obviamente está muy preocupada por la situación de las personas señora, ¿cómo está? Bienvenida, RPP. La gente cruza exponiendo su integridad. La gente cruza de ver que el puente no abren todavía, lo ataca a su lado. La gente tiene que pasar por en medio de la pista arriesgando su vida. A ver, ¿qué necesidad hay de que la gente esté pasando por en medio y que no abran? A ver, de noche vienen a dar vuelta y no hacen nada. Hasta ahorita no vemos que hacen nada. ¿Por qué lo tienen cerrado? Si no van a hacer nada, ¿por qué no lo abren para que esa pobre gente pase de una vez por arriba? Solamente para culminar, compañeros, nos mencionan que este puente no ha sido, digamos, impactado por ningún camión ni está en mal estado. Únicamente lo están pintando. Este cierre se produjo hace dos días. El día de mañana ya lo tendrían que estar abriendo. Pero, sin embargo, la gente obviamente por la premura del tiempo están cruzando y no están yendo, digamos, al puente contiguo que queda a unos 500 metros. Reiteramos, puente Humamarca en San Juan de Miraflores. Directo en directo, RPP Noticias.